¿Sabes qué? Durante... a partir de mañana, el sábado y el domingo, Ale, va a haber un evento muy especial aquí en la ciudad de La Plata y que es nada más ni nada menos que después de... el éxito, si querés, la gran iniciativa de Abuelas de Plaza de Mayo de Teatro por la Identidad llega el ciclo Música por la Identidad. Según los organizadores, hablan de la música, es nuestro lenguaje y a través de ella nos manifestamos en especial en estos tiempos que atravesamos en donde la memoria, la identidad, la verdad sobre nuestra historia reciente está siendo atacada en forma sistemática y por estas razones, Música por la Identidad quiere sumarse y acompañar a nuestras Abuelas de Plaza de Mayo en su búsqueda incansable. Es uno de los... Eslogans. ¿Querés llamarlo? Eslogan. Me parece que tiene más que ver, ¿no? Como una declaración de principios de lo que va a suceder durante estos tres días, jueves, sábado y domingo y para charlar, para redondear, para que nos apunte un poquito más de data, nuestro gran músico de aquí de la ciudad de La Plata el señor Sergio Poli está en el aire. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Aquí estamos Alejandro Costanzo, Nico Brutti, quien te habla y Adrián González. ¿Por qué no nos contás un poquito, Sergio, de qué va este evento de Música por la Identidad? Vos vas a ser uno de los protagonistas, el que va a abrir este ciclo. Sí, mira, esto surgió un poco, la idea surgió un poco el año pasado, a principio de año empezamos a pensar también con Pablo La Mesa y con alguno más la posibilidad de generar un espacio similar al que ya venían haciendo acá en La Plata la gente de teatro, por la identidad. Claro. Yo en aquel momento me comuniqué con el nieto de Estela, con el Ignacio, porque yo sabía que él había participado en Música por la Identidad en Buenos Aires. Bueno, y él me contó que en realidad en Buenos Aires había sido, es como que apareció y desapareció, habían hecho una especie de, eran como unos talleres, no llegó a ser un ciclo como se cristalizó en los distintos teatros por la identidad que hay por el país. Y él lo que me explicaba era que uno de los grandes problemas que teníamos los músicos en relación a los actores es el tema de la infraestructura, bueno, necesitas un sonido, hay una serie de cosas. Yo, por ejemplo, yo he participado en eventos de teatro por la identidad en el Hall del Planetario. Ajá. O sea, digo, ellos, obviamente, para hacer teatro es hacer teatro en un teatro, pero que medio como que, dependiendo de las características de cada yo, se pueden acomodar un poco más en lugares no tan ortodoxos, por alguna manera. Sí. Con la música tenía ese problema de la infraestructura. Entonces, bueno, ahí empezamos el año pasado a mudarnos a ver qué se podía hacer, conseguimos el auditorio de Becesartes, lo se vio la entonces decana Mariel Ciespargo, que tenía, que venían las condiciones justamente, las entidades, un escenario, sonido, luces, todo lo que hace falta para la música. Así que, bueno, hicimos un primer acercamiento de una sola fecha con cuatro grupos, más un tester que otra cosa, era a ver qué pasaba, a ver si podíamos hacer, a ver si esto se podía mover. Obviamente, antes de todo eso, lo primero que hicimos fue tener una, podamos hacer contacto con la gente de Abuela, estuvimos una reunión allá en Buenos Aires con el representante de Abuela, porque, de alguna manera, si cabe el término de la franquicia, la marca Música Volentía no es nuestra. Eso es de verdad. Ya, ya, claro. Esto es algo que pertenece a Abuela, así como Música Volentía, por cierto, la identidad, todas las proidentidades que se te ocurran. Así que, bueno, hablamos con ellos, estuvieron de acuerdo en hacerlo, nos dieron el aval, bueno, y ahí arrancamos a mudarnos. Y, bueno, y el año pasado, sí, en octubre, también para esta época, no me acuerdo lo que día fue, porque hicimos ese primer evento y estuvo muy bueno, fue muchísima gente, tuvo muchos rebotes, se habló un buen tiempo de eso, así que nos pareció que era interesante, obviamente, seguir con esto. Y este año nos animamos porque inmediatamente empezaron a venir algunas ofertas, estoy avisando cuando la próxima, que eso quede, así que, bueno, este año grabamos algo un poquito más grande, ya con... Bueno, tres días, Sergio. Tres días y tres grupos por día, así que son... es una movilita. Y arrancan ustedes... Somos relativamente pocos, pero ahora estamos en la organización, así que, dale, ahí vamos. No, digo, arrancan mañana allí en la Facultad de Bellas Artes, en el auditorio, ustedes que son el Sergio Poli Quinteto, de Cuerdas, y además después va a estar quien... Va a estar Tangor, el cuarteto Tangor más Cintia Aguirre, el cuarteto Tangor se dirige Alejandro Rodríguez. Ahí está. Este... y después la Argenta Big Band, la Argenta Big Band, ¿verdad? La Argenta Big Band, así es. Néstor Gómez, arregla y dirección, sí. Que arregla y dirige Néstor, Néstor Gómez. De alguna manera, yo siempre digo que estas cosas también tienen un poco para los reencuentros con los amigos nuevos y viejos, ¿no? En el caso de Alejandro y de Néstor, nos conocemos hace, no sé, 35 años, sí, es posible, 40. Es así, son muchos años. Este... y bueno, usted sigue el sábado en la mulata. Sigue el sábado en la mulata, que va a estar Mood Swing, que son estos chicos que hacen un poco de... un poco de fan de jazz, ¿no? Una cosa así. De Gips, sí, sí. Ahí está. Sí, sí, en el estilo de John Warwick, John Warwick y Estefan Merapelli, más o menos ese palo. Después está Calidoscopio. Calidoscopio. De Gana, Río Platense. Sí, sí, sí. De Gierla Parra, Ultravioleta, que es una banda de rock, de canciones. Que la característica que tienen es que las letras están... Yo no sé ni todas, pero gran parte de las letras son poemas de Daniel Omar Fabelo. Mirá. Un desaparecido platense que, bueno, está en el nombre de él en el Centro Cultural allá en el 1740. Y el domingo a las 21.30 en Ciudad Vieja, ¿no? 17.71. Para Paula Mesa va a estar el video de Tato Taján con Wilma Wagner. Estás ahí también incluido, vos veo. Paula Mesa, Mario Acosta, Sergio Poli, claro. Sí, toco el disco de Paula. Muy bien. Es más, toco algo de guitarra y el violín. Bien. Hacemos ruido. Así que bueno, nada, esto. Obviamente, lo más está decir que la entrada del libro de Tito, es decir, digo, podría generar algún tipo de confusión del hecho de que dos de la noche sean en Ciudad Vieja y en la Mulata, que es el lugar donde regularmente uno paga un derecho, pero bueno, en este caso, lo que se arregló con los hechos de la bolita es que para ellos es como una noche normal, pero nosotros no quedamos en entrada, obviamente. Bien. Y contame una cosa, Sergio. Hoy, más temprano, estuviste en el Consejo de Liberantes, ¿no es así? Sí, esta mañana, hoy a la mañana. Contanos un poco, ¿qué pasó ahí? No, bueno, nosotros, mirá, estuvo la iniciativa, por un lado, de Florencia Santup, la diputada Florencia Santup, que tramitó de alguna manera la declaración de interés cultural en la provincia de Buenos Aires. Esto se tramitó en la Cámara de Diputados. Eso fue por un lado. Y por otro lado, Lorena Riesgo, concejal de la municipalidad, también tramitó la declaración de lo que se llama de interés municipal y cultural. Bueno, me avisaron que hoy a la mañana eso se votaba. Esas cosas salen por unanimidad o no salen. Entonces, bueno, esta mañana se votó, se votó por unanimidad, sí, el interés municipal y cultural de parte del Honorable Consejo de Liberantes, que se llama. Y me invitaron ahí a decir unas palabras, que no es lo mío. Pero bueno, ahí estuvimos. Seguía interesante porque, digamos, tenés con un cierto respaldo institucional, ¿no? Está claro. Poli, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo, en este ciclo de Música por la Identidad, cómo se incluye esta temática con la música? En el de Teatro por la Identidad, bueno, nos quedó claro con la representación teatral. Pero, desde la música, ¿cómo se traza el eje? Ojo, guarda, porque no todo lo que se hace en Teatro por la Identidad tiene que ver directamente con temáticas vinculadas a los derechos humanos o a las abuelas a lo que sea. No todo. Yo estuve en la... Participé, por ejemplo, el año pasado, el anteaño pasado, en unas viñetas que se hicieron, en los mismos relatos que se hicieron en el Colegio Nacional. Sí. Bueno, yo participé en uno que... Carolina Don Antónico, la actriz, y yo tocaba vivir ahí. O sea, al director se le ocurrió que podía haber un botín acompañando a la actriz y ahí se hablaban del tema de la ESMA y de todas estas cosas. Pero, por ejemplo, antes de eso, de una chica que hablaba, no sé, de un tema que no tiene nada que ver. O sea, no necesariamente las temáticas son vinculantes. Y mucho menos en el caso de la música. Y mucho menos en el caso de la música instrumental. Claro, claro. Es muy difícil. No siempre... Va, eso es lo que yo entiendo, ¿no? No siempre tiene que estar ligado un tema con el otro. Más allá... Digo, yo tengo siempre en la cabeza el ejemplo de Aroldo Conti, que, bueno, el del militante, de hecho, ha desaparecido. Y Aroldo Conti no tenía, este... Bueno, es mayormente en su obra... No es una obra militante, por de alguna manera. Sí, 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 se entiende. No, digamos, son como cargos diferentes. Así que, de todas maneras, lo que sí compartimos es una ideología. O sea, uno no viene lo que quiera. El marco, el marco y la convocatoria, ¿no? Es el marco y la convocatoria y es la disinclinación de una lucha que nosotros no somos nadie. Claro. Se puede imaginar que estamos hablando de nada menos que las abuelas de Pesamayo, 40 años de receptores, 120 y pico de nietos recuperados. O sea, digamos, acá no estamos descubriendo la botella, estamos simplemente aportando lo que podemos desde lo que sabemos. Por eso, un poco eso, en el manifiesto que usted leía al principio, esto de decir, la música no es nuestro lenguaje. Porque yo, a mí me he metido por militar políticamente, militar políticamente en partido, digo, por militar de la política, pero bueno, cada cual desde lo sucio y con las herramientas que tiene, aporta lo que puede a lo que puede. Esto es un poco así. También es cierto que los tiempos lo piden. Y creo que con eso en eso coincidimos. Los tiempos piden una cierta participación, ¿no es cierto? De decir que los que tenemos algún tipo de pensamiento tratemos de plasmarlo un poco más allá de la mesa de café. Parece a mí, digamos, que ya hace unos años, capaz que a mí no me hubiera ocurrido hace tres o cuatro años atrás hacer un chico de política porque uno creía que había cosas que uno creía que estaban instituidas. Y de pronto empezamos a ver que en algunos aspectos intenta la retroceder y eso se empiezan a hablar algunas cosas y bueno, ya sabemos, ¿no? Precisamente, Sergio, te quería preguntar acerca de esto. Te quería pedir una reflexión acerca de cómo es este gobierno nacional en materia de derechos humanos. Bueno, un poco con las condenas a los genocidas que no son tantas como antes, con el 2x1, con este nuevo juez de la Corte Suprema, estamos hablando de Rosencrantz, que fue el principal impulsor. Bueno, te quería pedir tu opinión personal. No, es que es exactamente eso que acabas de decir vos. Es eso. Es eso, es lo que tenemos muchos. Es lo que te dije recién. Hay como un cierto retroceso, al menos hay un intento de retroceso. Lo que tal vez no sé si esperaban o si no esperaban era que hay una sociedad que se ha movilizado paulatinamente en los últimos años. Entonces, que yo, los fornos se lo tuvieron que comer. El forno salía y no salió, porque en media hora se le hicieron la plaza. Es decir, por suerte hay algún tipo de movilidad. Pero sí, nuevamente hay un intento de... Hay ciertos conatos de negacionismo, hay ciertos cuestiones que vienen ahí para atrás. Y bueno, por eso te decía yo recién que hace... Capaz que hace 3 años no se me hubiera ocurrido hacer esto y se me ocurrió sí el año pasado hacerlo. Porque me parece que, bueno, hay momentos donde las urgencias son las urgencias. Y en este sentido, ¿qué lugar ocupa Alfredo Casero, que puso en duda a los nietos? Entonces, no sé si crees que hay que darle entidad o precisamente hay que ser crítico con... Bueno, con Alfredo Casero, que es un actor y todos sabemos que es un formador de opinión. Sí, pero eso es un formador de opinión. No sé, acá me lo voy a tocar debido, yo no soy el nombre del cuesta, pero es un formador de opinión porque hay quienes se ocupan de ponerlo ahí y de sacarse fotos con uno flanco, porque el gordo dijo eso. Es decir, qué sé yo. Lo que él diga es que lo que cuenta de él. Es decir, que si él quiere negar a los alumnos que lo ha perfido y la mujer, si ellos quieren negar que había 30.000, que digan lo que quieran, acá hay una justicia que se ha metido en cara a tanta gente y que se ha funcionado de una manera durante muchísimos años. Que el informe de la CONADEP y todo esto, es decir, lo que digan ellos para dar por cuenta de ellos, qué sé yo. Es muy difícil, realmente muy difícil. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, yo siempre digo, un poco la idea es esta, uno no hace este tipo de movidas para los... ¿Cuánta gente puede llegar ahí entre los tres días? ¿Tres, cinco personas? ¿Cuántos, cuatrocientos? Uno no hace estas movidas pensando en esa cantidad de personas, uno no hace esta movida pensando en todo un rebote que hay, pensando en que estamos hablando ahora por teléfono de estas cosas, aunque posiblemente muchos de los oyentes de ustedes no vayan a ir a música proyectiva, pero de alguna manera están escuchando que estamos hablando de esto. De eso se trata, de mantener el tema ahí arriba siempre, de que la cosa no se disminuya. Me parece que hoy más que nunca hay que mantener los temas ahí arriba. Sí, y además, ¿sabes qué? Otra vez, ¿no? Reitero, como ayer creo que ya lo dije, estas palabras del director que acaba de ganar ahí el premio en San Sebastián por la película Rojo, que la cultura dignifica y la dignidad no se negocia ni se mancha. Sergio, te agradecemos. Lo vi esta mañana, todavía no pude escucharlo, pensaba verlo de la tarde, pero sí, es un poco eso. Te agradecemos muchísimo. Tratamos de que no se manche. Dale, te mando un abrazo. Un abrazo a ustedes y muchas gracias. Gracias. Nos vemos, chau, chau. Bueno, muy bien, así pasaba Sergio Poli.